Hola a todos. Hoy es la era en la que la conciencia humana despierta. Chinen Chikung se ha desarrollado hasta hoy y ha entrado gradualmente en la práctica a nivel de la conciencia. Espero que todos los profesores, organizadores de Chinen Chikung, corazón a corazón, se conecten juntos para construir, para crear el campo de conciencia despierta mundial. Esto es muy importante para cada individuo, para la práctica de cada uno y también es muy bueno para ti mismo, especialmente es bueno para toda la humanidad. Para ti mismo, cuando siempre organizas el campo de conciencia mundial, cuando practicas, cuando guías un grupo de práctica o enseñas, cuando organizas el campo de conciencia, tu corazón sostiene a todos los estudiantes, a todos los practicantes y se funde con el campo de conciencia del Dr. Pan y con toda la humanidad. Y luego tu corazón se va haciendo cada vez más grande y vas a conectar con más Chi. Si tu estado limitado del ego se va a abrir, tu estado limitado del ego se va a abrir y podrás conectarte con el Hun Yuan Chi original mejor, tu Kung Fu, tu potencial va a mejorar rápidamente. Y cuando ese campo de conciencia se vuelve fuerte, con los corazones de todos, entonces la resonancia de ese campo de conciencia beneficiará la conciencia de todos los practicantes y los cuerpos de Chi. Si, las transformaciones de nuestra vida serán muy rápidas y esto va a ser muy bueno para toda la sociedad. Así que espero que todos siempre entren en su estado de conciencia pura. desde su corazón profundamente, usen su conciencia de amor puro de Mingyue universal para sostener el campo de conciencia mundial y creen ese campo de conciencia mundial conscientemente. Yo creo que todos los profesores, todos los organizadores y todos los practicantes conscientemente crearán el campo de conciencia mundial crearán el campo de conciencia mundial y dentro de poco tiempo, ese campo se volverá muy poderoso. El Dr. Pang dice que cuando ese campo de conciencia mejora a un cierto nivel, va a surgir ese gran potencial de la humanidad, se va a abrir y vamos a poder crear muchos milagros para la vida. Y la humanidad va a evolucionar a un alto nivel fácilmente. Gracias.